Saludos para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la conversación. Acá estamos, los invitamos a considerar una página más en el catálogo de artistas nacionales que exponen en nuestro estudio, en nuestra radio en general, aquí en el segundo piso del Victoria Plaza Office Tower. Nos siguen a través de Radio Mundo, 1170M, vía audio por supuesto, a través de las plataformas digitales, pero también les recordamos esto, que es nuevito, es de las últimas semanas, a través de EnPerspectiva.net para nuestra emisión en video. Vale mucho la pena asomarse a lo que tiene de imagen la conversación los miércoles en estos encuentros con las artes visuales, ¿no? El protagonista de hoy, bueno, despunta en el dibujo, en el grabado, en la escultura, una de sus líneas de trabajo, subrayo esto con lápiz rojo de carpintero. Tiene cuerpo, por mucho que aquí se materialice en un cuadro, digamos, tiene cuerpo, excede el plano y utiliza para eso maderas de descarte. Miren ustedes qué interesante cambio de destino para un objeto, entre otros objetos tenemos ahí del descarte del olvido a la perdurabilidad en una obra artística. El nombre de este artista, Miguel Scaltritti. Bienvenido, Miguel, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Te noté muy entusiasmado con esto de conocer la radio por dentro, las instalaciones, el estudio. Sí, contame de eso, por favor. Es una pasión desde chico. Yo escucho radio, desde que tengo uso de razón te vas a reír. No existían los Walkman ni los auriculares, y destruía radios por tenerlas prendidas abajo de la almohada. Y vivo con la radio prendida. Soy una persona de AM y me encanta porque es una gran compañía y sobre todo cuando uno está trabajando no hay que tocar mucha cosa. Permanentemente nos está acompañando. Así que bueno, me encantan los estudios, me encanta toda la modernidad. Hacía años que no entraba a un estudio, lo cual me causó una linda sorpresa. Me decías fuera del aire cuando nos saludábamos que sos oyente, por ejemplo, de Eduardo Rivero, acá. Decías esa tarde que te gusta cómo presenta los temas, Eduardo. Claro. Yo aprendí a escuchar radio, o mejor dicho, a escuchar música en radio con Rubén Castillo. Era un chiquilín. Y Eduardo tiene eso que uno añora, porque hoy es todo muy acelerado, los tonos de la FM. La música que en definitiva, a mí hoy esa música no me interesa. Ya uno está marcado por temas de otras épocas. Y Eduardo, evidentemente, tiene esa escuela que a mí me gusta muchísimo. Y lo disfruto, lo disfruto todas las tardes. Qué lindo. Bueno, bueno, parte, por supuesto, de este encuentro tuyo con la radio, que, bueno, que también marca un quiebre con respecto a las últimas semanas. Veníamos de varios contactos vía Zoom. Con todas las precauciones que son de este tiempo, tenemos la fortuna de tenerte acá en estudios. Parte de este encuentro tiene que ver, por supuesto, con tu obra. Acá lo ves. Sí. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo luce? Y a mí me gusta. O sea, todos los trabajos son un poco hijos. Un poco no, son tus hijos. Y como en la vida, uno no sabe qué destino tienen. Y mirá vos, este cuadro que estaba guardadito, de buenas a primeras, luciéndose acá en el estudio. Para mí es un orgullo y una satisfacción. Y está muy lindo y además muy bien tratado. Miguel, ¿no tiene título? Siempre volvemos sobre este asunto, si tiene, si no tiene, si debería tener, si fuera a tenerlo, ¿cuál podría ser? ¿Cómo te llevas con esa cuestión? No, yo soy bastante reacio a ponerles título. Bien. Salvo que sea algo medio jocoso, divertido. Pero generalmente, no, no, yo dejo que la obra la titulen los espectadores, quien la ve y quien siente. Eso es parte de la cosa. Que no tenga título hacia la experiencia de pararse frente a la obra y vivenciarla. No hay nada más divertido que pasar por la experiencia de mostrar un trabajo, sobre todo en los dibujos, y que la gente le encuentra cosas. O te pregunta ni por qué, y si hay algo que no existe para mí en el arte es el por qué. En esto sos libre plenamente y haces lo que querés. Entonces, enfrentarte a eso, oír que una persona le encontró tal cosita, tal otrita, es muy gratificante. Por eso yo no les pongo título. Insisto, salvo cosas muy puntuales, y como yo no soy figurativo, me divierto también con eso. Bueno, bueno. Vayamos para atrás y volvamos después a esta obra y a tus distintas líneas de trabajo. Si me tuvieras que contar brevemente cómo te hiciste como artista, de dónde venís en ese sentido. Hay esa anécdota infantil de un Miguel con colores, de un Miguel con un pincel. ¿Qué hay ahí? A ver. Hay dos cosas. Increíblemente, el sábado cumplió dos años mi nieto. Y queda en casa algún fin de semana que otro. Y ya está rumbeando para el taller. Yo tengo de su madre un dibujo que hizo de muy chiquita. Y tengo los primeros garabatos de él. Y los guardé con mis primeros garabatos. Que mi padre tuvo la visión de guardarlos como un recuerdo para la posteridad. Un buen reflejo ahí. Vamos a guardar eso. O sea que yo empecé, más o menos a la edad de él, a los dos años, a garabatear. Siempre me gustó. Es una pasión. Y, bueno, pasé por dibujar cosas que me gustaban. Pasé por ser un gran dibujante de papelitos cuando hablaba por teléfono. Fui maquetista. ¿Qué género es? Ah, es fantástico. Se va la mente. A mí me encanta, entre paréntesis, me encanta cuando la gente dice No, pero no tengo tiempo. No, siempre hay tiempo. Si te gusta y te interesa, siempre hay tiempo. Y los papelitos, cuando uno habla por teléfono, son fundamentales. Por lo menos para mover la mano. Ahí está. Son uno de los antecedentes, entonces. Sí, 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 sí. Después, recuerdo que mi papá me traía, claro, estamos hablando de fines de los 50, principios de los 60, me traía recortes de madera con aquellas cajas de témperas o acuarelitas japonesas que había, ¿no? Chinas. Yo me pasaba horas armando cosas, armando mis mundos. Entonces, esos recortes de madera, entonces, aparecieron bastante temprano. Sí, 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 sí. Y siempre me gustó mover los dedos. Esa es la verdad. Resumiendo, fui un fanático dibujante de autos. Ahí sí eras figurativo, digamos. Sí, totalmente. Totalmente. Cuanto más parecidos a las fotos, mejor. Y después, seguí dibujando papelitos en el teléfono, alguna cosa para divertirme algún fin de semana. Hasta que logré desconectarme un poco del mundo del que venía y empecé a mirar con cariño las viejas témperas de la época de preparatorios. Y ahí empecé, con unos cartoncitos, esto, lo otro, lo demás allá. ¿Hasta ahí solo, Miguel? Solo, solo, solo. La formación, los talleres, todo eso vino después. Solo. Hasta que mi hermano, mi hermano de la vida, muy entusiasta él, me llevó esos cartoncitos para que los diera un tío que algo de arte sabe. Y me recomendó que fuera a hablar con el maestro Nelson Ramos. Y ahí empezó la historia. Es una persona que yo hasta el día de hoy adoro su... El haberlo conocido, primero como persona y después como maestro, toda esa enorme suerte, la desgracia de quedar huérfano a los dos años, de haberlo conocido. Y con el tiempo ir viendo la cabeza que él tenía y cómo era el tema este de meterse en el mundo de la plástica. Si tuvieras que resumir en una gran lección esa sabiduría que tanto valorás, podrías... Las conversaciones. No se resume, es eso. Las conversaciones, los cafés. No lo que se trabajaba en el taller, lo que se conversaba. Eso era lo más importante. Para mí, lo más importante. Porque las técnicas se aprenden, que era lo que decía él. Y... Uno va buscando la línea. Y para eso sirve un taller. Y para que te abran la cabeza. A mí me llevó mucho tiempo aprender la diferencia entre un artista y un pintor. Se puede ser un muy buen profesional y no ser un artista. Aunque parezca... Parezca una locura. No, se entiende. Lo que sí siempre es interesante indagar es... ¿Qué concepción tiene el artista de eso que representa el quiebre? Es decir, dejé de ser un mero, digamos, dominador de una técnica y ahora soy un artista. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, es un título que te dan los colegas. Los maestros. Acá no hay universidad para artista. Cualquiera se pone el título. Pero no hay un papelito atrás. Tiene que haber alguna clase de logro. Sí, sí, sin duda. El reconocimiento de los que saben. De la gente seria. Y a mí me gustó seguir el camino del artista, no el camino del buen pintor. Y para mí, ¿qué es eso? Tener la capacidad de conmover con lo que vos haces. No importa cómo te muevas. En qué camino vos te mueves. Por ejemplo, tenés artistas que a ti te pueden resultar revulsivos, violentos. Violentos, pero te mueven. May, la señora de Nelson, siempre decía una cosa. Cuando vos te parás adelante de una obra, hay dos cosas que tu animal tiene que sentir. A ver. Me gusta o no me gusta, que es muy válido, y me pega en la boca del estómago o no me pega nada. Si uno es capaz de generar algo en un tercero, así pasen miles y uno solo se conmueve de una forma u otra con tu trabajo, valió la pena. Y creo que ese es el camino del artista. Uno a veces se planta frente a trabajos que son maravillosos, técnicamente perfectos. Pero no están vivos. Y sin embargo, sí. El reconocimiento a la cosa bien hecha. Pero hay obras que están hechas con dos trazos y sin embargo uno queda impactado. Y bueno, va por ahí la cosa. Decís que tu taller es una especie de espejo, lo definís así. ¿Por qué es eso? Perdón. Tu taller. Mi taller. Lo definís como un espejo, te leía decir eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en tu taller que es tan importante? ¿El taller como espacio físico? Como espacio físico. Claro. Sí, entiendo. El taller básicamente para mí es una rutina, un templo. Mi lugar donde yo conecto con lo más lindo que pude encontrar, de las cosas lindas que uno encuentra en la vida, donde vos sos libre, donde estás permanentemente desafiado, sin ningún tipo de angustias. Para mí, sin ningún tipo de angustias, pero es el lugar privado, donde yo me río porque solo mi secretario, que es el gato, tiene derecho a estar. Y es una linda rutina. Al contrario de muchos colegas, yo soy tempranero, arranco 5 y media, 6 de la mañana. Y el proceso creativo está en las primeras horas de la mañana. Y eso para mí es el taller. Nelson decía una cosa fantástica. Al taller hay que ir. Estés en vena o no. Para trabajar o para limpiarlo. O para tomar mate, como decía él. Pero al taller siempre hay que ir. Y como tengo la enorme fortuna de que esté en casa, arranco mis mañanas ahí. En verano, en viernes, permanentemente. Y no hay día de la semana que pare. Un rato siempre estoy allá. Y está muy de moda decir mi lugar en el mundo. Y sí, es mi lugar en el mundo. Es el lugar, pero también son las condiciones, imagino, necesarias para dejarse llevar. Sí, claro. Para propiciar que ocurra el hecho artístico, etc. Sí, 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 sí. Además hay una cosa que está muy clara. Esta profesión te lleva al autoconocimiento. Hay días donde abrís un ojo y ya te das cuenta de que ese día más vale que rumbes para otra parte. Porque si vas al taller no va a salir nada. Vas a romper papeles, te vas a frustrar. Entonces está muy lindo porque te dedicas a limpiarlo. O a leer o a investigar y no al acto creativo. Y hay días que soñaste lo que pensabas hacer. Y bueno, amanece y a trabajar. Ahí apareció el espejo, el autoconocimiento entonces. Mirá lo que te voy a preguntar. Claro, si me decís lo que sentís cuando tenés el lápiz en la mano, creo que lo entiendo porque hay una continuidad muy clara entre el brazo y la mano y el lápiz, ¿no? Cuando ocurre el hecho artístico en el dibujo. ¿Qué pasa con el trabajo con estos descartes de madera? Cuando vas buscando la línea, como decías hoy, de este otro modo. ¿Cómo sucede eso? Yo no puedo negar, todos tenemos, parto de una base, todos tenemos nuestros ídolos. Y evidentemente, tanto los trabajos de Nelson Ramos como los de Washington Barcala, a mí me interesan muchísimo. Amén de otros artistas, sobre todo americanos, que son, por ejemplo, Luis Nevelson, que me encontré con una escultura de ella en Boston, la vez que tuve la oportunidad de verlo, no sabía quién era. Gracias a las redes, un día, fortuitamente, me encontré con esa obra, a la que le había sacado una foto, pero no... Y, claro, uno tiene esos referentes y la responsable tarea de no parecerse a ellos. O sea, ser cultor de una línea con impronta personal. Sí, porque lo contrario no tiene sentido. El mundo no precisa dos ramos, con uno alcanza, dos barcalas, lo que sea. Y, además, uno ya sabe que no va a inventar nada. La pólvora está inventada desde hace siglos. Lo único que puede hacer es trabajar con honestidad, con pasión, con seriedad, y tratando de darle la impronta para aquello que va naciendo naturalmente dentro de una línea. ¿Adoptás un lenguaje, pero para decir cosas tuyas? Claro, lógico. Y el tema de las maderas a mí me da un placer tremendo poderlas ir trabajando, porque, conceptualmente, para mí la madera, cuando uno habla de descarte, sí, uno compra manojos de madera o consigue... Yo compro algunos y consigo otros, que por ahí están para prender una estufa o hacer un asado. Y yo llegué a la conclusión de que, bien trabajados, aún siguen rindiendo. Y esa es la nobleza del material. De poderlo cepillar, lijar, y, bueno, y hacer composiciones con eso que estaba para tirar. Y aún así, lo que queda, que son virutas, ¿sí? Insisto, con la nobleza del material, me sirve para prender mi estufa o hacer un asadito. ¿Cómo es el proceso? Vas componiendo, lo decías en esos términos, retrocedes, mirás, volvés. Contame un poco sobre eso, porque, claro, es lo que te decía. Yo te imagino con el lápiz. No sé si te imagino tanto trabajando con esto. Sí, para empezar, yo no boceto. Bien. Tanto en dibujos como en estos trabajos en madera. No boceto. ¿Vas directo al material? Voy directo al material. Y creo que aprendí algo que es fundamental. Y eso sí, también lo charlábamos con Nelson. La obra pide. O sea, uno tiene que tener el necesario y suficiente oficio para dialogar con lo que está haciendo sin pasarse de la raya. Porque lo más difícil en toda obra es ponerle el punto final. Es como en el fútbol. Uno hace una moña de más, te fuiste al piso y te sacaron la pelota. Y bueno, una moñita de más en esto es convertir algo que estaba por lo menos aceptable en un desastre. Y la obra va hablando. El trabajo va hablando. Un poquito más acá, otro más allá. Si le pongo una línea, si le hago una curva. Y ahí está el gran disfrute de la cosa. Un paso más, ¿te imaginás? ¿O te imaginás ya la obra avanzada, digamos? No, 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 no. ¿De a un pasito por vez? Sí, de a un paso por vez. Eso increíblemente me lo enseñó la técnica del grabado. Si tú, por ejemplo, cuando vas a grabar, y a mí me gusta muchísimo el agua fuerte y la punta seca, los grabados en metal, en cualquier proceso de grabado, si tú omitís los pasos o intentás ir más rápido de lo que la secuencia te pide, vas a meter la pata. Entonces el grabado a mí me enseñó a tener paciencia, a dominar las ansiedades. La gente muchas veces ve algún trabajo y dice, ay, ¿cuánto tiempo te llevó? El tiempo no importa. El tema es el proceso. Y bueno, y uno va planteando, y va dejando que las cosas vayan saliendo, que fluyan. Y eso, insisto, para mí es lo más disfrutable de todo este tema. En el dibujo también. Pero cuando uno dibuja, ya le mete un poco más de cabeza y menos de espontaneidad. Pero en esto, no. Uno puede tener una gran idea que cuando ve el trabajo terminado no tiene absolutamente nada que ver. En el dibujo manda más la cabeza. Eso puede ser sorprendente. Cuando uno piensa en esa cosa física que tiene, el lápiz empuñado. Sí, sí, sí. Porque además uno no boceta con las maderas. De repente uno hace un garabatito, pero lo hace con un avirome, con un lápiz, con lo que sea. Ya es un poquito más de cabeza. Y honestamente, la gran, yo creo que la gran pelea, el gran aprendizaje es desaprender. Es volver a ser chico. Volver a ser niño. Sacarte todo lo que te enseñaron ¿te acordás que cuando vivas al liceo te ponían una naturaleza muerta? Sí, sí, la imitación. Sí, había que hacer la manzanita perfecta. Bueno, olvídate de todo eso y romper con eso no es fácil. Y dejar que las cosas sean lo más espontáneas posible. De lo demás se encarga el oficio. Eso es lo increíble que tiene el lenguaje abstracto, ¿no? Sí. Hay que pasar por todo lo otro para llegar a eso que de algún modo es una liberación. Sí, es un resumir. Ahí está un resumir. Sí. Creo que tiene algo que ver con el sentido que uno le da a la vida. Determinada época vos querés agregar más porque tenés fuerza que esto, que el otro. Y cuando ya las almanacs se empiezan a acumular las mochilas tienen que estar más livianas. Y la abstracción es justamente eso hacer lo máximo con el mínimo. Salir, por lo menos por lo que yo hago. Hay más conceptos sobre la atracción, pero en definitiva yo la asocio mucho con la simplificación. que no quiere decir que sean cosas con una línea vos solucionaste las cosas porque de hecho no es lo que yo hago. Ahí estamos viendo algo de tu trabajo y sí, creo que te entiendo, si es una simplificación decís vos, un reducir a lo esencial. Sí, 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 sí. Yo qué sé. A mí me gusta y yo trato todos los días de que de simplificar, simplificar, ir limpiando y que los trabajos tengan la riqueza necesaria con lo menos posible. O sea, por ahí, si uno lo mira por las líneas, y esto es medio cargadito, más fuerte, más así. El tema es también los elementos con los que vos jugás. y yo, honestamente, trato de moverme con tintas, no soy colorista, con muy poquita cosa en materia de dibujo y jugar con eso, nada más. Esa es la, es mi simplificación de materiales, de soportes y con respecto a la madera, bueno, yo he trabajado algunas dándole color, otras naturales, pero también con cosas mínimas, con cosas mínimas. Porque entre otras cosas, entre otras, yo he llegado a la conclusión y eso es una conclusión de vida, no solo en la, respecto a la parte artística, es que siempre traté de compararme a los hombres de las cavernas, aquellos que con nada nos dejaron esos regalos que son riquísimos. Y vos, si tenés necesidad y tenés hambre de hacer algo, lo hacés con lo que tengas a mano, así con un carboncito que te sobró de la estufa o del parrillero, te ponés a... Y no necesariamente con carísimos materiales. Ahí está. Sí, sí, sí. Bueno, un vistazo, un vistazo, un paseíto por lo que hacés como artista. Antes de despedirte, siempre me gusta conocer esto, ¿cuáles dirías que son algunas de las grandes alegrías que te ha dado esto de dedicarte al arte? Satisfacciones, tal vez. No sé si alegrías la palabra. La primera y principal es que no vamos a hacer historias de vida, pero yo en esto pude empezarme a dedicar de grande y es la gran pasión que siempre tuve y que por HBOZ no se me había dado. Entonces esa es la primera alegría, hacer lo que a uno realmente le gusta. Que dejara de ser la actividad paralela y pasar a ser la actividad. Porque entre otras tantas cosas, esto y esto me lo decía Pilar, Pilar González, empezás a ver el mundo con otra cara, con otros ojos. Cuando vos te sumergís en cualquier actividad, el mundo cambia, hay cosas que dejan de tener sentido, que para el común de la gente, no digo que, no lo califico, yo podía pasarle por al lado a una escultura y seguía de largo. sin embargo, hoy sigo de largo aquellas cosas que por ahí en otros tiempos fueron una preocupación para ver con ojos de arte lo que nos rodea y no necesariamente por la plástica, o la combinación de colores de las palmeras de acá enfrente y decir que bonito y hay gente que viene al estudio y no las ve, las tiene enfrente y no las ve. Eso es lo primero, el poder hacerlo, esa es la gran alegría. Y lo demás, no, no, es la alegría de poderlo hacer. Lo demás es puro cuento. Está bien, yo no, 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 no quiero desmerecer a nadie, ¿no? pero para mí esa es la satisfacción. Lo demás, los premios, esto, lo otro, lo demás, si vienen, vienen, si no vienen, no vienen, no importa. El poder hacer lo que a vos te apasiona, ya con eso alcanza. Miguel Scaltritti, artista uruguayo, fue un placer conocerte, nos va a acompañar tu obra unos días más todavía, si estás de acuerdo. Muchas gracias por esta visita, por esta conversación. Gracias a vos, muchas gracias a ti.